Oye, quiero presentarles a un amigo, Adrián de Marti. Un placer, querido público. Esta canción yo voy a dedicársela al amor de mi vida. Y cada uno de ustedes, como yo, a la mujer que ama. Quiero que él me ayude a decirle lo mucho que yo siento por ella. Vamos a cantarle, dime elito que le digo. Dile que no es lo mismo dormir sin ella, y que del cielo se me fue una estrella, que me robó mi corazón, hoy el amor me traicionó. Yo, no te prometo nada, no pierdas la esperanza, diré que por ti pueda ser. A mí me corre por favor de ti, dile, dile que no es lo mismo dormir sin ella, y que del cielo se me fue una estrella, que me robó mi corazón, hoy el amor me traicionó. No te prometo nada, si no está enamorada, como estrella fugaz se fue. A mí me corre por favor de ti, y no es lo mismo que el te beso como yo te beso, si cuando yo te beso se te estremece el cuerpo. Hoy regresa tu vida cobrando intereses, el que te ha hecho el amor más de mil veces. Dile a tu man que me abra la puerta, que tu amor me lo llevo a la fuerza. No es lo mismo el sentir como él te da la mano, que sentir como te abrazo y te digo te amo. No es lo mismo, aunque te lo pongan bonito, lo que por ti siento no se mide e infinito. No es lo mismo el saber que te fuiste de mi cielo, y por la noche me desespero. No es lo mismo el tener que dormir y despertar, y pensar que ya no vas a estar. No es lo mismo, aunque te lo pongan bonito, lo que por ti siento no se mide e infinito. Dile que no es lo mismo dormir sin ella, y que del cielo se mojó una estrella, que me robó mi corazón, hoy el amor me traicionó. Yo no te prometo nada, no pierdas la esperanza, veré que por ti pueda ser. A mí me corre para volver y dile, dile que no es lo mismo dormir sin ella, y que del cielo se mojó una estrella, que me robó mi corazón, hoy el amor me traicionó. Yo no te prometo nada, si no está enamorada, como estrella fugaz se fue. Se fue mi estrella, se fue su luz, no se ve, me muerde otra vez. Se fue mi estrella, se fue su luz, no se ve, me muerde otra vez. Si con esta no regresa, es que nunca fue tuya. ¡Rompecuellos, man! Oye, Little Nancy Cassidy, rompecuellos, man, y el ritmo lo pone el hombre invisible. Mira, créetelo de Superman, y tírate del tercer piso para ver qué pasa. ¡Hot shit! Rompecuellos.com Little Nancy Cassidy, el elegido del barrio, ¿eh? Te esperen pronto. ¡Rompecuellos, man! ¡Rompecuellos, man! ¡Rompecuellos, man!